Gracias por todo lo que Él nos da en el día a día. Gracias porque Él se ha quedado con cada uno de nosotros. Gracias por esta vida que cada uno de nosotros tenemos. Con las cosas buenas, con las cosas malas, con los problemas, las dificultades, las enfermedades, las pérdidas. Es que más allá de todo eso, lo que importa es Dios, lo que importa es su vida, lo que importa es su amor, lo que importa es quién está con nosotros. Y es que el interior está ahora. Tú estás renunciando, tú estás amando, tú estás liberando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!